Esta historia nos la contó un guardia de seguridad del shopping Portones de Montevideo, Uruguay. Él decía que hubo un caso años atrás en los edificios de enfrente del shopping que le dejó confuso durante mucho tiempo y que, hasta la fecha, no se sabe con certeza lo que una mujer que vivía allí les contó, la misma historia que el guardia nos contó a nosotros y yo ahora se la cuento a ustedes. Resulta que la mujer que contó la historia vivía sola en los edificios de enfrente del shopping, y un día, como otro cualquiera, le llaman al timbre de la puerta, ella mira por la mirilla y ve a una niña con dos coletas. La mujer, sin abrir la puerta, le pregunta qué quería, y la niña le dice que un vaso de agua. La mujer sirve el agua y cuando abre la puerta, la niña no estaba. Al otro día vuelve a sonar el timbre de la puerta y, para sorpresa de la mujer, era la misma niña del día anterior pidiendo el vaso de agua, la mujer le dijo que sí, pero que no se vaya como el día anterior. Cuando abre la puerta la niña había vuelto a desaparecer. Así pasaron los días y la niña iba todos los días a ver a la mujer, y la mujer, harta de que la niña le pida el vaso de agua y luego desaparecer, baja a hablar con el portero y le comenta lo de la pequeña. El portero le dice que no vio nunca a una niña subir ni bajar. La mujer totalmente confusa mira un retrato que tenía el portero en su mesa y asustada le dice a este que esa era la niña de la cual ella hablaba. El portero, entre confusiones y lamentos, le dice a la mujer que eso era imposible, que esa niña era su hija y que hacía ya algún tiempo que había muerto de forma extraña en ese edificio, y que el cadáver nunca se encontró. La mujer al poco tiempo abandonó ese edificio y un año después abandonó también el país. Nunca supimos por qué esa niña solo iba a esa casa ni por qué pedía un vaso de agua, la única conclusión que yo saqué es que esto es una leyenda urbana, y que ustedes son los que juzgan a partir de ahora. La mujer al que 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 la